Música Música En Europa hay dos palmerales, el de Elche y el de Orihuela El de Elche está explotado, está puesto en valor Y el de Orihuela está abandonado Como está toda Orihuela Esa es la diferencia Música Música Ay, aflojarme la cadena Ay, guardia que me lleva y preso Ay, aflojarme la cadena Y que yo tengo mi mano al lado Y se me va a morir de pena Ay, cuando me ve he amarrado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Apera